Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he pintado esta base para tablets y para teléfonos de madera de la marca Artemio y la he pintado con pintura de glitter o pintura con brillantina. Como veis es súper práctica para poner el móvil o para poner la tablet sobre la mesa. Así que si quieres ver cómo he conseguido este efecto de pintura glitter quédate a ver el vídeo. Esta base de madera de la marca Artemio está súper bien porque aquí podéis poner vuestra tablet o vuestro teléfono móvil, veis, y la podéis dejar sobre la mesa que queda súper chula. Bueno, esta técnica de pintura la podéis aplicar sobre cualquier tipo de trabajo, ya sea de madera o una caja por ejemplo de cartón, bolas de navidad o cualquier tipo de superficie. Este es un vídeo muy corto y muy facilito, pero como veis estoy un poco resfriada y tengo la voz fatal. Así que este vídeo va a ser un vídeo muy cortito y muy fácil. Simplemente explicaros una técnica de pintura. Bueno, como habéis visto, con una espátula he retirado la pegatina que venía sobre la madera y ya tengo la madera preparada. Como color base voy a utilizar la pintura Mate Metallics de American Deco Art en color verde esmeralda. Con este color vamos a pintar toda la pieza de madera, excepto los dos ojos. Esta técnica de pintura os va a venir muy bien de cara a la navidad porque podéis decorar con ella multitud de objetos, ya que la pintura con purpurina o con glitter se usa para decorar bolas y un montón de adornos navideños. Si no quieres utilizar pintura metalizada, puedes utilizar pintura acrílica normal. Lo más importante es que utilices un color base parecido al de la pintura con glitter que vayas a utilizar, ya que de otra forma no se vería bien. Ya tenemos la primera capa de pintura seca y ahora vamos a utilizar como pintura con glitter la Craft Twinkles en color verde navidad de American Deco Art. La movemos muy bien para que la purpurina se distribuya bien por todo el bote y echamos un poquito. ¿Veis cuánta purpurina tiene? Veis que el color es muy parecido al color base que he elegido y ahora vamos a pintar sobre toda la superficie del cocodrilo. Lo que os he explicado anteriormente es que si hubiéramos elegido una pintura con purpurina de color rojo, habríamos tenido que poner un color base color rojo. Con una purpurina color dorada, pues tendríamos que poner una base amarilla o dorada. Con una purpurina pintura con purpurina azul, pues una base azul y así tendríamos que elegir el color base en referencia al color de la purpurina de la pintura que hayamos elegido para la capa superior. Pues con la pintura verde vamos a aplicar una capa generosa de pintura con purpurina por encima. Como ya os he dicho anteriormente, esta técnica podemos aplicarla en multitud de objetos y decoraciones navideñas. Fijaros qué brillo más espectacular queda, por ejemplo, para una bolita de navidad. Ya se ha secado la pintura, fijaros qué brillo más espectacular, qué bonito queda. Y ya lo último que nos queda es pintar los ojitos. Para eso he cogido pintura acrílica de American Deco Art en color blanco de titanio y negro marfil. Vamos a pintar los ojitos. Para terminar con el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado de pintura clear de Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y nada más ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.